La saludamos en la mañana a María José Lubertino, que es la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. María José, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Acá, Rodo. ¿Qué tal, Rodo? Gracias por llamar. No, a vos. Gracias por atendernos siempre y, bueno, preguntarte, ¿no?, de este día que va a tener marchas, creo que en todo el país va a tener diferente... que no, ¿no?, pero entiendo que hoy va a ser un día donde, y más, ¿no?, por las últimas declaraciones de este presidente, como que me parece que va a ser un día más intenso. Sí, bueno, hemos venido realizando asambleas preparadorias de esta movilización de hoy, de esta concentración de hoy. El acto principal va a transcurrir a partir de las discípulas en plazas de un beso y, como todos los años, en el mundo entero hay un paro internacional feminista, que es un paro activo de 24 horas, en el cual, bueno, las mujeres le decimos al mundo todas las diferencias, todas las dificultades, todos los obstáculos, todas las barreras, todos los que hemos avanzado en muchos esfuerzos y todo lo que falta para avanzar. Y en la Argentina, en este contexto, de todas las provincias, hay algún tipo de actividad en distintos puntos del país, en distintas ciudades. Puede haber un mapa interactivo en la página web de la agenda feminista. Realmente es asombroso ver la popularidad de este movimiento. Y en la ciudad de Buenos Aires, la concentración va a ser, en la plaza cumbre de estos, uno de los ejes principales de la convocatoria tiene que ver, por supuesto, con pedir el pronto tratamiento y derogación del BNU, por todo lo que se implica. Pero, bueno, las demandas que teníamos todos los años, este año, se agudizan. Porque, bueno, hay mujeres en situaciones de necesidad y urgencia, porque no se dan la comida a los comedores, porque han hostigado a periodistas mujeres, han hostigado a artistas mujeres, han barrido el lenguaje inclusivo de la administración pública, han eliminado el ministerio de las mujeres, con todo lo que ellos conceban de servicios y de actividades que tenían que ver con protección hacia la violencia contra canciones, con programas que existían para lograr la igualdad en una serie de aspectos, como el laboral o el ámbito, digamos, social. Entonces, bueno, va a ser una movilización contundente con reclamos que tienen que ver con lo económico, con lo social, contra el ajuste, contra los tarifazos. Es una movilización con un contenido político y económico importante. Sí. ¿Vos sabés qué? Yo me quedé absurrado, ayer lo comentábamos a la mañana porque escuchábamos los audios, del presidente cuando estuvo en el ministro de clases donde fue a estudiar él, en el colegio Copelo, el cardenal Copelo, cuando él habla en un momento, habla del aborto, ¿no? Ahí, con la mano de corazón, digo, yo te respeto todas las, digamos, los pañuelos verdes, los pañuelos azules, me parece que todo tiene que ser escuchado. Me parece que el presidente fue, en un punto, no sé, no se me ocurre un término, perdón si me zarpo, pero me parece una bestia, porque en un momento dijo que el aborto era un asesinato agravado por el vínculo, cosa que es una bestialidad, y le agregó a eso, porque ya a esta altura, ¿no? Como que, que él, no, no, no puede, él no puede, digamos, él puede explicar esto, esto que estaba diciendo, hasta en un sentido matemático. ¿Escuchaste eso? Sí. Mira, es muy extraño el pensamiento, la ideología y las declaraciones del grupo político que encabeza el presidente, porque eso se dice libertario. Sí. Entonces, eh... No, perdón, liberales, dice Keyes, no escucho nunca un liberal que esté en contra de algo. Es extraño esta forma de liberalismo que prohíbe, es la libertad económica, la libertad del hacinero de comercio de las gallinas, del torro de comercio de las gallinas, pero en estos aspectos que tienen que ver con la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y una serie de cuestiones que tienen que ver con la libertad individual, es absolutamente antiderecho, prohibitivo. Prohibir el lenguaje intuitivo ya se da cuenta de una persona que no es cabal con lo que sostiene en términos de liberalismo, pero prohibirle a una mujer interrumpir un embarazo es absolutamente contradictorio con una postura de libertad. Y, bueno, son leyes que están conquistadas, nosotras no vamos a entrar en esta provocación. Nos parece que para tapar todas las medidas económicas gravísimas que se están tomando, que implican, bueno, volver atrás con el sistema jubilatorio, volver a las EFZP, licuar los ingresos de los jubilados, licuar los ingresos de las milita trabajadoras con un nuevo tarifazo, que ahora vamos a empezar a padecer quitando los ingresos de los sectores medios y medios bajos. Me parece que todo esto que está ocurriendo hacia un déficit fiscal, hacia aplicar el déficit fiscal para la dolarización, me parece que se tapa también con este discurso tan potente antiderecho, con toda la catedral de accionar misógino que ha tenido en relación a las periodistas, a tratar de provocar al potente movimiento feminista, que hoy es la fuerza política más importante para enfrentar a este gobierno, porque los partidos políticos, en muchos casos, aunque hay una oposición parlamentaria, bueno, han sido derrotados hace poco en las elecciones, hay críticas de la sociedad hacia la democracia representativa, ahí hay una pulseada en un discurso entre los políticos, pero el movimiento feminista trasciende a los partidos políticos, el movimiento feminista plantea posiciones anticapitalistas, antirracistas, anticolonialistas, que de alguna manera es la antítesis de este gobierno en muchos aspectos, ¿no? Nosotros realizamos la justicia social, la justicia de género, la justicia ambiental, y este gobierno es negacionista de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, para mí está todo para su núcleo duro, para el electorado más integrista, ultramontano que tiene, y me parece que hoy va a encontrar en las calles una respuesta masiva, el feminismo no se borra el lenguaje de género con una prohibición, no se diluyen los derechos de las mujeres por un discurso. Acá hay leyes, y bueno, tendrá que enfrentar la dinámica parlamentaria si quiere derogar nuestros derechos, pero va a haber una resistencia muy potente, ¿no? Como ha ocurrido durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil, o como ocurre en otros países donde avanza el respeto de los antiderechos. Decime una cosa, María José, es porque se lo escuchó esta semana al vocero presidencial, a Manuela Dorni, decir que las mujeres que no trabajaban se les iba a descostar el día, obviamente, en la administración pública. Y la pregunta es, ¿cuándo se instaló esto de que las mujeres tenían previsto y que podrían faltar a sus trabajos en el día de hoy? ¿Qué fue mediante resolución, decreto? ¿Cómo fue? Mira, lo que solía ver era una autorización, un asueto en distintos ámbitos de la administración pública, y este año eso no se ha dado. Yo ayer conversaba con trabajadoras de... Ah, pero no hay algo establecido, que dijeron, bueno, los días 8 de marzo, las mujeres de... Eso no quedó, digamos, por una resolución, no quedó institucionalizado, sino que todos los años se hacía. Mira, todos los años la administración pública daba asueto en algunos ámbitos, sino que en otros ámbitos hay un paro activo, hay alguna actividad, alguna hora se hace un pañuelazo. Hay personas que, dependiendo del trabajo, tienen un momento de paro para hacer una actividad. Lo que ha pasado ahora es que esta intimidación por parte del gobierno va a significar que algunas ramas de la actividad, algunos gremios paren y otros no paren. Por ejemplo, ATE, que es una de las fuerzas sindicales más importantes a nivel de la administración pública, decretó que, de todas maneras, las mujeres van a ir al paro. UGCN no tuvo la misma actitud, pero de todas maneras, como vos sabés, como la concentración es, a partir de las 16 horas seguramente muchas personas van a ir a trabajar y el momento masivo de la actividad de hoy, probablemente sea después de los años laborales. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esa violenta intimidación de no descontrar los días de trabajo. De la misma manera que vamos a ver cómo se desenvuelve con los paros docentes, etc. Porque ya hubo alguna situación en la cual hubo paro y ellos dijeron que iban a descontrar el día y bueno, después eso se desenvuelve en una discusión con los sindicatos o caso a caso para ver en cada escuela o en cada lugar qué es lo que sucede, ¿no? Pero en general nosotros tomamos ese paro como un paro activo. O sea que en muchos lugares siempre se trabajaba y lo que se hacía era algún evento, alguna actividad conmemoratoria del día. Bueno, esto lo han prohibido. Ayer nosotros tuvimos un acto muy importante en el Congreso de la Nación que era nuestra cércima jornada de defensoras del ambiente y el buen vivir y a la locutora del Congreso de la Nación le había llegado una indicación de su jefatura que debía hablar en el acto en masculino a pesar de que nosotros éramos una actividad solamente compuesta por mujeres. Finalmente habló en femenino porque no había valor de traductorio pero ella no quiso saber que no podía hablar en lenguaje inclusivo, que le habían dado una orden de hablar en masculino, de ser heridos y todas en mujeres. Bueno, vamos a resistir a cosas ridículas. Por supuesto, la trabajadora del Congreso de la Nación no es la responsable de esta situación ridícula, pero bueno, esto va a suceder en muchos lugares. Es un orden que genera miedo. Bueno, la gente quiere cobrar a fin de mes, la gente quiere preservar su trabajo. La situación que están viviendo en muchos lugares de la Administración Pública, más allá de haber recibido despidos, hasta personas con discapacidad, fueron despedidas en distintos organismos, personas que son, digamos, de lados bajos en la cadena de mando de un ministerio, más allá de todos los despidos, a las personas que algunas les corroboraron algunos contratos, las tienen en un régimen como de mucho miedo, entender, que se bien encerraba. Hay como una situación en la cual, bueno, de que denuncie una persona a la otra dentro de la Administración Pública. O sea, es medio un régimen de terror en relación a que la gente no está contenta o no está cómoda en el desempeño y en su trabajo por este tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro, claro. María José, gracias por habernos atendido esta mañana, ¿eh? Un abrazo fuerte. No, gracias y, bueno, vamos a seguir defendiendo nuestras banderas con toda la fuerza hoy a la Administración Pública en el Congreso de la Nación para que el DNU sea derogado y, sobre todo, para sostener las leyes de educación sexual integral, de anticonceptivos para no abortar, de aborto legal para no morir y todas las normativas que la ley de cuidados, la ley Mijarela, todas las leyes que tienen que ver con la protección contra la violencia contra las mujeres, esperemos que sean respetadas y, sobre todo, que no sean desfinanciadas porque tenemos el humor también de que si dejan de comprar anticonceptivos o dejan de comprar los métodos abortivos también esto va a tener un impacto importante sobre las mujeres que se pueden asumir como lo están pidiendo que no están comprando la insulina para los diabéticos, no están comprando los medicamentos para los enfermos de cáncer, no están llevando los alimentos a los comedores, eso es grave y eso es un delito también porque el Estado tiene la responsabilidad de cumplir esas necesidades más básicas en los sectores más humildes. Un beso grande María José, chau. María José Lubertino, presidente de la Asociación Ciudadana de Derechos Humanos, integrante de la Campaña Nacional del Aborto Legal, Seguro y Gratuito en este Día Internacional de la Mujer.